El asunto es que el Ministerio de Educación en su conjunto quiere hacer este reconocimiento a Harald Andrés Helford Salles por este trabajo tan especial que es reconocido mundialmente será aún más, no me cabe duda, pero tiene doble significación por el trabajo en sí y por lo que representa para los peruanos. Nos llega justo en el momento en que el Ministerio de Educación está empeñado en una transformación por los aprendizajes, por darle la importancia a los aprendizajes, pero enfrenta una situación que nos hace sentir o nos hacía sentir que en el Perú o no había talento matemático o no había afición matemática y en verdad cuando Harald Helford da declaraciones y dice que sí lo hay y que el Perú está entre los países más adelantados en abrirse a las matemáticas aún cuando tengamos, pasemos por tiempos difíciles, como no, pues nos hace sentir que su premio, su reconocimiento puede ser inspiración para jóvenes, para chicas y jóvenes peruanos que encuentren en las matemáticas un camino extraordinario, excepcional. De hecho, queremos agradecer esta mañana a los olimpistas o olímpicos, como lo llamen, a los chicos, chicas y chicos que acaban de entrar con sus medallas. Haremos un reconocimiento más tarde porque también lanzaremos la Olimpiada Nacional de Matemáticas, pero al inicio quisiera a nombre del Ministerio de Educación saludar a cada uno de ustedes, a quienes representan a la Sociedad Matemática Peruana, a la Sociedad Peruana de Matemáticas, al Instituto de Matemáticas y Ciencias Afines, a la Academia Nacional de Ciencias, a los familiares, a las señoras y señor que están aquí con nosotros, familiares de Harald Helfwood, acompañándonos en esta distinción. Vamos a proceder entonces, de inicio, a premiar, a reconocer el trabajo de Harald Helfwood, lo hará el Viceministro Bolaños. Adelante, por favor. Gracias. 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 La resolución ministerial correspondiente saldrá precisamente hoy, a nombre de Harald Andrés Helford, como distinción por la comprobación de la conjetura débil de Golbach, como embajador de los aprendizajes del Ministerio de Educación. Así es exactamente la distinción. Muchos, seguramente no muchos de ustedes, porque si son matemáticos y están sobre el tema, nos preguntábamos quién era Christian Golbach y qué es esto de la conjetura de Golbach. Bueno, pues fue un historiador, hombre de leyes, matemático de Prusia, vivió entre 1690 y 1764, hace bastante tiempo ya, y que en sus viajes por Europa se relacionó con conocidos genios matemáticos de su época. Fue precisamente en comunicaciones epistolares con Euler, uno de ellos, en 1742, que planteó la que por años ha sido conocida por filósofos y matemáticos como la conjetura de Golbach. En teoría de números, la conjetura de Golbach es uno de los problemas abiertos más antiguos en matemática, incluso ha sido calificado como el problema más difícil en la historia de esta ciencia. Y concretamente, en 1921, un matemático, Hardy, famosísimo, en su discurso pronunciado en la Sociedad Matemática de Copenhague, comentó que probablemente la conjetura de Golbach no es sólo uno de los problemas no resueltos, más difíciles de la teoría de números, sino de todas las matemáticas. Su enunciado es, todo número par mayor que dos puede escribirse como suma de dos números primos. ¿Qué es eso? Nos lo va a decir en una interesantísima charla magistral, Harald, en unos instantes. Antes lo vamos a escuchar para que nos salude. Bueno, ¿y ahora ya va a comenzar mi charla o todavía no? Simplemente quisiera agradecerlos por haber venido y espero que en muchas gracias de su agrado... ¿Ya se me escuchan bien? Bueno... Dinos un poquito quién eres, para la prensa que está aquí con nosotros, por ejemplo. Ya, yo soy aquí, de aquí, del Perú, de Lima, en verdad de no muy lejos. Vengo de la frontera entre Cercado y Pueblo Libre, por allí. Vine de la casa familiar esta mañana. Yo me eduqué en colegios de la zona. Luego, yo he estudiado como becario en otras partes, pero vuelvo a menudo para dictar cursillos y charlas en el IMCA, en el Instituto de Matemática, en San Marcos. Ahora estuve dando una charla en la uni el otro día. Y esa es parte de mi actividad, que planeo proseguir. También he organizado escuelas de verano, es decir, conferencias para estudiantes. Y para mí eso es algo muy importante. Más allá de mi tarea de investigador. Gracias. Viceministro, por favor. Bueno, muy buenos días, Jara. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Queridos amigos y amigas, docentes universitarios, autoridades universitarias, estudiantes, familia que está también presente aquí. Como yo le hemos mostrado, para nosotros es un honor y un placer tener con nosotros a una persona que ha logrado esta distinción, este reconocimiento internacional. Senar estaba diciendo justamente que uno de los retos importantes para la educación es poder tener aquellas lumbreras, aquellas personas que nos marcan el camino. Cuando uno mira, en estos días, digamos, parte de lo que la ministra está haciendo, estamos recordando un día nacional también, la batalla de Junín. Estos días hemos vivido el ambiente, las fiestas patrias. Siempre es ocasión, en estas fiestas, de recordar un poco la historia de nuestro país. Cuando uno mira la historia del país, se da cuenta que no hay muchos matemáticos en la historia del país, en la historia oficial que se cuenta. Cuando uno mira el Congreso Constituyente o mira los héroes, las gestas, etcétera, muchas veces son, hay muchos abogados, demasiados en nuestro país, con perdón de mis colegas abogados, hay muchos militares, hay personas de otras carreras, pero a veces no hay muchos matemáticos. Yo creo que, mirando un poco la historia, Harald representa una corriente, una tendencia importante de algunas personas en nuestro país que han marcado la historia y que hay que reconocer. Parte, creo, de lo que nos toca como ser peruanos es ir recordando y reconociendo esas personas insignes de nuestra historia. No sé si alguno habrá escuchado, probablemente los matemáticos aquí sí, a este señor José Grande Esquivel, era un arequipeño, camanejo, para mayor precisión, acá paisano de Zenaida y mío también. Él, como Harald, estudió también en Francia, en Inglaterra. Una cosa interesante, en 1959 Castilla estaba buscando profesores para la escuela normal, que fue el antecesor de la escuela, digamos, de docentes. Grande aceptó, aceptó venirse de Europa para, cuando tenía 24 años, para enseñar, después fue docente de San Marcos. Un dato interesante, después de la guerra del Pacífico, cuando había sido destruido el local de la escuela de ingenieros y la facultad de ciencias de San Marcos, él donó el segundo piso de su casa para que siguiera funcionando la escuela de ciencias y la escuela de ingenieros. Otro que ustedes probablemente también conocen, hay una universidad dedicada en su nombre, Federico Villarreal, también del siglo XIX, profesor, antes de ser docente universitario, fue profesor y director de escuela, de una escuela pública. Estudió también en la San Marcos, luego de la guerra fue uno de los que trabajó en la escuela de ingenieros, que fue la antecesora de la UNI, la Universidad Nacional de Ingeniería, llegó a ser rector de la Universidad de San Marcos. Algunos entraron a las matemáticas desde otras fuentes, otro prohombre, digamos, en la historia del país, Santiago Antunes de Mayolo, fue matemático e ingeniero. Como otros, estudió también en el extranjero, en Nueva York. Cuando regresó, aceptó un trabajo de ir a la selva a estudiar la navegabilidad de los ríos. Es el que planteó y diseñó, pensó, el tema de las represas en el país y en base a sus estudios, a su trabajo, se construyeron las hidroeléctricas después del Cañón del Pato, de Machu Picchu, del Mantaro. Es decir, sí es posible también pensar, y creo que es lo que quiero decirles, detrás de estas experiencias, lo que tenemos que hacer es reconocer el aporte y el valor de personas en este país que pensaron en las matemáticas, que hicieron de las matemáticas un modo de vida, un modo de investigación. Y eso es un poco lo que queremos realzar aquí. Creo que la experiencia y la historia que nos trae aquí, Harald, es importante para conocer y es algo que los jóvenes en este país y la Administración de Educación quieren promover. En primer lugar, tener retos. Retos y asumir retos, y los retos más difíciles. Nos está contando Zenaida que esta fue una conjetura que estuvo sin resolver por casi 300 años. ¿Cómo tenemos sin educación que hacer esto de asumir retos? Plantearnos metas altas, si tenemos esto creo que podemos llegar. Otra de las cosas que me ha llamado la atención leyendo un poco tu historia y tu trayectoria personal, profesional, es la importancia de las familias. En una familia donde tu padre fue profesor de San Marcos, tu madre estadística, que trabajó en la antecesora del Instituto Nacional de Estadística. ¿Cuánto hacen los padres de familia para inculcar y transmitir la pasión y el empuje a sus propios hijos? Creo que una de las cosas que estamos haciendo es justamente una educación en la cual los padres involucren, generen este tema de gustos, pasiones, dedicación, que permite después a los jóvenes reconocer y mostrar y desarrollar el talento. Pero no solamente obviamente la familia, sino también los profesores. Muchos de aquí y muchos de ustedes probablemente, si son matemáticos y siguen por esta ronda, es porque han tenido probablemente algún profesor en algún momento de su historia personal que fue alguien que les metió la curiosidad, que les mostró la pasión, que les dio el gusto por esto. Y eso es algo que el Ministerio de Educación quiere hacer, justamente promover y desarrollar aquellos docentes que son capaces de crear eso, de generar pasión, de generar intereses a sus estudiantes, deseo de aprender, curiosidad. Esto es lo que el Perú necesita, esto es lo que queremos hacer. El Perú, en nuestra educación estamos no solamente tratando de refundar, de hacer de las matemáticas algo más interesante en la currícula, algo que los jóvenes no solamente repitan, sino que sean capaces de pensar problemas, de matematizar, de buscar formas de aplicar la matemática en la vida cotidiana. Tenemos este programa de Beca 18, que es un programa que trata también de descubrir esos talentos en jóvenes en todo el país, que tienen interés y deseo de aprender cosas nuevas. Y por supuesto, estas Olimpiadas Matemáticas, que son una manera de también generar y desarrollar el talento. Tenemos que seguir en eso. Creo que lo que queremos con esta distinción es justamente mostrar a muchos jóvenes en el país que es posible, que es posible llegar lejos. Que si tenemos aspiraciones, curiosidad, pasión, podemos llegar lejos. Eso vamos a hacer. Queremos que el Ministerio de Educación apoye, incentive, no solamente a los expertos, sino también a estos profesores de matemáticas de tantos de los 49 mil colegios que tenemos en todo el país, que piensen, que busquen, que ayuden a descubrir, iniciar, desarrollar estos talentos que hay muchas veces. Y como decía Senaida, pensar que el país también puede ser semillero, así como queremos que sean semilleros de poetas, de artistas, deportistas, como debe haber tantos también, también necesitamos personas que desarrollen talentos específicos en matemáticas y en otras ciencias. Que eso nos va a llevar a ser el país que aspiramos, el país que nos merecemos. Muchas gracias, felicitaciones por todo lo que ha conseguido. Un ejemplo para todos nosotros, un ejemplo para los jóvenes. Y esperamos que eso transmita más ilusión, pasión, energía, para que muchos más jóvenes aquí, en todo el país, realmente sigan esta senda y también tengamos otros, Harald, Hefford, en otro momento, que sigan también los pasos que nos estás marcando. Muchas gracias y felicitaciones. Hermoso lo que nos acaba de decir el viceministro, recordándonos que sí, han habido y hay talentos matemáticos en nuestro país. Hay que seguir trabajando, no cabe ninguna duda, y desde el Ministerio de Educación lo estamos haciendo y reforzando ahora con esta inspiración que significa Harald Hefford. Antes de iniciar la charla magistral, decirles que la conjetura de Golbach sí tiene su lado encantador, sexy, como decimos en los medios. No por nada se han hecho varias películas y propuestas en medios a base o en base a la conjetura. La conjetura de Golbach forma parte de la trama de la película española La Habitación de Fernández, que fue el 2007. También aparece en la película Proof, conocida en España como La Verdad Oculta, del 2005. Es la segunda película, en la segunda película de Futurama, La Bestia por un Millón de Espaldas, 2008, del profesor Hubert Hartford, también la menciona. En la literatura, en Tío Petros y la conjetura de Golbach, que es una novela que gira en torno a la vida de un joven cuyo tío dedicó su vida a intentar resolver esta conjetura. Y por supuesto, no podía faltar, en Internet también está, el enigma de Golbach, los enigmas de Tierra Quebrada, son la recopilación de enigmas para resolver de diferentes temáticas y dificultades. Entre ellos, el enigma Golbach, que está basado en la conjetura de Golbach. Bueno, vamos a dar inicio a la charla magistral de Harald Helford. Yo les quiero hacer, les quiero rogar encarecidamente que apaguen sus celulares o pongan en modo mudo, vibrador. Los celulares hoy día tienen muchas opciones. Por favor, háganlo, háganlo en este momento, porque no saben qué molesto es para las demás personas escuchar, y para el conferenciante, escuchar el sonido de los celulares. Porque significa que no están del todo acá. Estemos acá y con nuestra presencia entera, rindamosles homenaje, el homenaje multitudinario que se merece Harald Helford. Con un aplauso fuerte para él. Gracias. 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 Bueno, me gustaría enfatizar, antes de comenzar, qué cosa es una conjetura, qué cosa es un teorema, qué cosa es una prueba. Una conjetura es un enunciado que se cree ser cierto, en parte debido a evidencia experimental, que uno trata y a uno le sale, que es así, pero que no está aprobado aún. En la matemática se considera que algo está, que algo ya se sabe con certeza, solo una vez que está aprobado, y en ese caso se considera un teorema. Y la tarea de día a día, o a largo plazo de un matemático, es hacer que las conjeturas se vuelvan teoremas, resolver los problemas. Una prueba no es una simple verificación de casos, ni la construcción de una teoría a base de muchas observaciones, como en la física u otras ciencias experimentales. Una prueba parte de ciertos enunciados de base, y logra establecer el resultado que no es evidente, mediante una asociación de pasos lógicos. Voy a comenzar con un ejemplo de ese tipo. El concepto de prueba nos viene desde la Grecia Antigua. Si bien ya antes de Grecia, había una matemática incipiente en Babilonia, en Egipto, y si bien también hubo desarrollos paralelos, digamos en la India, donde las pruebas se distribuían de manera menos formal. Pero el concepto de prueba, y ciertamente el sistema axiomático, nos viene de la época clásica tardía de Grecia. Y en particular conocemos a Euclides. Muchos de ustedes han escuchado hablar de Euclides como un geómetra. En verdad él compiló lo que se sabía en muchas ramas de la matemática en la época. Los primeros seis libros de sus trabajos, un libro en la época era un papiro, más o menos en la longitud de un capítulo largo, no era un libro en el sentido actual. Los primeros seis libros de los elementos tratan de geometría, pero ya en el octavo libro, octavo o noveno, libro de los elementos, Euclides explica lo que se conocía de la teoría de números en su época. Y en particular de los números primos. Les hago recordar, les hago recordar que los números primos son aquellos que no tienen divisores, más allá, obviamente, de ellos mismos y de uno. Uno divide todos los números. Dos es primo, tres es primo, cuatro no es primo porque es dos por dos. Cinco es primo. Tres, 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 cinco, siete, once, trece. ¿Está explicando el proyecto que parece que tiene problemas? Está bien. Ya, voy explicando un poco las cosas. Bueno, y la conjetura ternaria de Goldbach, como la conjetura binaria, vienen del siglo XVIII, como se mencionó, y fue con el tiempo, en el siglo XIX, que la gente comenzó a comprender por qué estos problemas eran difíciles y por qué eran importantes. Eran importantes porque lo que subyace a la dificultad es la tensión, si uno quiere, entre la estructura multiplicativa y la estructura aditiva de los enteros. Los primos se definen mediante la división o la multiplicación. Son aquellos que no se pueden factorizar. Aquellos que no son divisibles por enteros más pequeños. Pero, si uno comienza a hacerse preguntas que no son acerca de multiplicar primos sino acerca de sumar primos o ordenarlos, las preguntas son difíciles. Y son también preguntas útiles, si se quiere, o preguntas que aparecen cuando uno está tratando de resolver otros problemas. Voy a comenzar un poco por lo difícil. Luego veremos un poco de historia. Voy a comenzar por lo difícil para que esté claro qué cosa es una prueba en la matemática. Les voy a dar, espeitas en lenguaje moderno, no en griego clásico, a una de las pruebas que dio Euclides de un enunciado muy hermoso. El hecho que hay un número infinito de números primos. ¿Por qué podemos decir que es un enunciado hermoso? En parte por su simplicidad y en parte porque es algo que jamás podríamos mostrar por un simple cálculo. Nosotros podemos verificar que 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 son todos primos. Podemos seguir, podemos calcular un millón de primos, podemos ir mucho más allá hoy en día, pero todo eso vuelve plausible que haya un número infinito de primos, pero no prueba que hay un número infinito de primos. Y Euclides logró dar una prueba que hay un número infinito de primos. Por favor, limpia el filtro. No, yo. Muy bien. Entonces comencemos. He allí los primeros primos. Uno, por cierto, ya no es primo. Lo fue hasta el siglo XIX. Pero no vayamos por ahí. Ajá. Ya. Los compuestos son los no primos, ¿no? Los que se pueden escribir como productos. Como decía, una conjetura es algo que se cree ser cierto. Un teorema es algo que se sabe, porque se ha probado. He aquí el teorema del cual les hablaba. ¿Y cómo se prueba? ¿Qué prueba dio Euclides? Primero, uno tiene que, por definición, un número no primo tiene divisores. Y como les mostraré en un ratito, esto implica en particular que tiene divisores primos. Guarden eso. Por el momento lo voy a probar en el medio de la prueba. Pero eso va a ser muy útil. La prueba de Euclides es una prueba que procede por contradicción. Es decir, supone que lo que se trata de probar no es cierto y luego muestra que eso implica algo falso. Por lo tanto, el enunciado original tiene que ser cierto. Entonces Euclides decía, supongamos que hay un número finito de primos, p1, p2, hasta pk, que esos son todos los primos y no hay más. Entonces, ¿qué hace Euclides? Euclides dice, tomemos el producto de todos estos primos, que son todos los primos, y le sumemos 1. ¿Por qué le hemos sumado 1? Porque ahora que le sumamos 1, el resultado, ese p grande, ya no es invisible, ni por p1, ni por p2, ni por p3, ni por pk. Porque cuando uno trata de dividirlo por p1, le da a 1 qué residuo. Si uno toma p grande, p1 por p2, hasta pk, más 1, y uno lo trata de dividir por p1, le sale a 1 qué residuo? 1. Es decir, no es divisible. Sale un residuo, no sale 0. Si sale 0, es divisible. Si uno trata de dividirlo por p2, ¿qué residuo sale? 1. Y así con p3, hasta pk. Por todos los primos, sale residuo 1. Es decir, no es divisible por ningún primo. Ajá. Pero ese es un problema. Porque podemos mostrar que todo número es divisible por algún primo. Los primos son divisibles por ellos mismos. 5 es divisible por 5. 7 es divisible por 7. Pero también todo otro número. ¿Qué pasa si el número no es primo? Si el número es compuesto, uno puede pensar, ¿tiene divisores primos? Sí. Uno simplemente toma el divisor más pequeño, mayor que 1 que el número tenga, y uno prueba fácilmente que ese divisor más pequeño, como el 2 en el caso del 6, o el 3 en el caso del 15, ese divisor más pequeño tiene que ser primo. Porque si no fuera primo, el mismo tendría divisores, y cualquiera de esos divisores sería un divisor aún más pequeño del número original. Nuevamente por contradicción. Entonces, el divisor más pequeño de un número siempre es primo. Si el número era primo, es el número el mismo. Si no, es otro primo. Pero todo número es divisible por algún primo. Pero acabamos de mostrar que p grande no era divisible por ninguno de todos los primos. Contradicción. Fin de la prueba. Porque suponer que el enunciado era falso nos llevó a una contradicción. Y esa es la prueba de Euclides, o por lo menos la prueba que Euclides da. Euclides fue un gran sistematizador. Muchas veces las pruebas que das se debían a matemáticos viejos anteriores. Pero muy bien puede ser que esta sea la prueba del mismo Euclides. Es la prueba que él da. Muy bien. Espero que esto haya aclarado que Cos es una prueba no es lo mismo que una verificación numérica que va solamente hasta cierto punto. Ya. Entonces, ya con Euclides tenemos el comienzo de la matemática en el sentido moderno, aunque había también fuentes babilonias y egipcias anteriores. También es el comienzo de la teoría de números. Luego, mucho más tarde, en el periodo helenístico, uno tiene a Diofanto, que comenzó otra rama de la teoría de números, de la cual vamos a hablar menos. Pero, por ejemplo, el teorema de Fermat se mencionó a Fermat antes, lo voy a mencionar en un ratito. Su último teorema, que en verdad era una conjetura que se probó solo hace unos años, pertenecía a la rama que se conoce como ecuaciones Diofantinas. ¿Qué es una ecuación Diofantina? Es una simple ecuación de polinomios. En el caso de Fermat, sería x a la n más y a la n igual z a la n, pero Fermat estaba pidiendo soluciones en enteros. Una solución con x, y, y, z, todos enteros. Cuando se trata de soluciones enteras o racionales se habla de ecuaciones Diofantinas, porque Diofanto era un matemático de Egipto, pero de cultura griega, eso quiere decir helenístico, él fue el primero en estudiar tales cosas, de manera sistemática. Había un poco en Babilonia antes. Luego, ¿qué pasó en la historia? En la Edad Media no pasó casi nada. Hoy en día los historiadores se enojan si uno habla de las edades oscuras, pero para la matemática sí fueron oscuras. En Europa, la matemática en la época se hacía en el mundo árabe o en la India. Bueno, felizmente, los manuscritos griegos fueron conservados, a veces traducidos, en el mundo árabe, y luego volvieron a Europa a finales de la Edad Media. Podemos comenzar a hablar de un precursor de la teoría moderna de números, Fermat. Estudió Diofanto con mucho cuidado y estudió otras ecuaciones y muchas congruencias. Una congruencia es simplemente el estudio de lo que nos da cuando dividimos y nos da un residuo. Como antes no estaba el residuo 1, así se pueden hacer muchos argumentos. Luego, Fermat tenía mucha correspondencia con amigos que estaban tratando de revivir la matemática también, y le hacían caso en muchas cosas, pero no tanto en la teoría de números. Se tuvo que esperar a Euler, que estudió lo que había hecho Fermat, y allí estamos también en el comienzo de lo que se denomina la teoría analítica de números. ¿Qué cosa es la teoría analítica de números? Que realmente toma cuerpo en el siglo XIX y ha seguido hasta nuestros días. Y yo me especialicé en teoría analítica de números cuando estaba haciendo el doctorado. La teoría analítica de números se puede definir de dos maneras, pero que socialmente, si se quiere, casi coinciden, en el sentido que la gente que tiende a hacer la teoría analítica de números en un sentido también la hace en el otro. Se puede definir mediante sus métodos. Se trata de la rama de la teoría de números que utiliza los métodos del análisis, es decir, del cálculo diferencial e integral. Lo cual puede parecer curioso, puesto que se trata de números enteros, pero veremos después cómo el cálculo es útil. También se puede definir cómo la rama de la teoría de números que utiliza herramientas, no, que utiliza, que responde a preguntas analíticas. Se puede definir por sus herramientas o por sus preguntas, las preguntas que resuelve. Una pregunta analítica es más bien una pregunta de número o de distribución. ¿Cuántos primos hay hasta n muy grande? Si uno toma un entero al azar de tamaño mil millones, ¿cuál es la probabilidad que sea primo? También relaciona, como decía antes, a la multiplicación con la suma. La suma está más conectada con el orden de los primos y toda cuestión de orden y de número es una cuestión analítica. Euler y Goldbach, ¿quiénes eran? ¿Dónde estaban? Euler fue uno de los más grandes matemáticos del siglo XVIII, en verdad uno de los más grandes matemáticos de la historia. Euler venía de Suiza, pero él trabajaba en San Petersburgo. Lo que pasa es que en la época en Busce estaba tratando, el gobierno estaba tratando de comenzar las cosas. En el siglo antes de Pedro el Grande no había habido nada de nada en ciencias. Y habían fundado una pequeña academia en San Petersburgo y allí habían conseguido a Euler. Euler estaba allí medio aislado porque allí había tenido dos amigos también suizos, pero uno murió de apendicitis, no tenía muchas personas con quien hablar. Y tenía un amigo un poco mayor, no tan buen matemático como él, pero un buen matemático que estaba en Moscú y que había entrado al Ministerio de Relaciones Exteriores porque la cuestión de la academia no le había resultado a él. Y entonces escribían mucho. Los matemáticos tienen necesidad de hablar con otros matemáticos y si no se hablan, se escriben. Hoy en día es por email. En la época el correo era bastante confiable y se podía escribir por correo. Entonces Euler estaba en San Petersburgo, Golbach estaba en Moscú y se escribían. Y hay todo un gran volumen de su correspondencia. Y Golbach en un momento le dijo, Euler, Leonard, no sé, aquí yo estoy probando con los números primos y me sale que todo número par que trato puedo escribirlo como la suma de dos primos. Y todo número impar que trato puedo escribirlo como la suma de tres. El siete, bueno en la época uno todavía era primo, así que saltémonos los números hasta el seis, pero el siete es dos más dos más tres, el ocho es tres más cinco, el nueve es dos más siete, no, perdón, el nueve estamos hablando ya de la conjetura ternaria, los impares son suma de tres primos, nueve es tres más tres más tres, diez es par, es cinco más cinco, y también dos es cinco más siete, parece que siempre resulta. Y dijo Euler, ¿esto es verdad o no? ¿Tú sabes? Y Euler le dijo, parece ser verdad, pero no sé, no puedo probarlo, dijo Euler, y por eso se llaman conjeturas. La conjetura binaria o fuerte de Golbach y la conjetura ternaria o débil de Golbach también. También llamado problema de los tres primos. ¿Por qué se llaman fuerte o débil? En matemáticas se habla de un enunciado fuerte y un enunciado débil si el fuerte implica el débil, ¿no? Y ese es el caso aquí. Es decir, si se lograra, si se hubiera logrado, que no se ha logrado, probar la conjetura fuerte, binaria, la ternaria o débil sería una consecuencia. ¿Por qué? Porque si a uno le dicen que uno ya ha probado, lo cual no es el caso, que todo par es la suma de dos primos y a uno le dan un número impar n, uno simplemente puede restarle tres, le sale n-3 y uno puede expresar ese número par n-3 como la suma de dos primos, p1 más p2. Y entonces n sería 3 más p1 más p2. Es una implicación. Entonces la conjetura binaria o fuerte implica la conjetura ternaria o débil. Pero ambas eran conjeturas, ninguna de las dos se había logrado probar. Y aquí Euler. Perdió la vista en un ojo, según él, por exceso de trabajo. Luego se volvió, lo cual es bastante evidente de la pintura. No logré encontrar un grabado de Goldbach. Hay uno que circula mucho por internet, pero si uno busca un poco más, uno encuentra una página que explica que ese es un error y que no es un grabado de Goldbach, es otro matemático. Y esta es la letra, esta es la carta que se escribían, la carta que le escribió, Goldbach a Euler. Ahí pueden ver las sumas de primos. Casi no se ve nada. Pero está mitad en latín, mitad en alemán. En latín, porque en la época la gente publicaba libros y artículos de matemática y de la ciencia solo en latín. O casi solo en latín. Y al punto que casi no había el vocabulario matemático en las lenguas así llamadas vulgares, las que no eran ni latín ni griego. Y entonces la gente se escribía allí, mitad en latín, mitad en una de las lenguas que tenían en común. Bueno. Entonces, ¿qué pasó en el siglo XIX? No pasó mucho. La conjetura se hizo más conocida, en parte porque otro matemático hizo la conjetura débil otra vez. Preguntó. ¿Podría ser esto cierto? Sin saber lo que habían hecho Goldbach y Euler. Y fue verificada, no hubo una prueba, pero una verificación numérica hasta cierto punto. Así como ahora nosotros podríamos hacerla hasta 100 en la pizarra o hasta 1000 en nuestras casas, hubo gente que le hizo hasta 2 millones. Ustedes pueden pensar, ¿qué matemático tiene la paciencia de hacerlo él o ella solito hasta 2 millones? No, en la época se utilizaban computadoras. ¿Computadoras? Sí, no eran computadoras digitales. Estas eran las computadoras. Eran personas que se ganaban la vida como computadoras. Y bueno, se verificó hasta 2 millones la conjetura binaria. Y no sé exactamente hacia dónde se verificó la ternaria, pero digamos que usando ese cálculo, con un poco de esfuerzo adicional, se pudo haber llegado a más o menos 10 a la 10. Es decir, 10 mil millones. ¿Por qué? Porque si uno quiere verificar la ternaria, todo lo que uno tiene que hacer es construir una escalera de primos, es decir, una sucesión de números que uno verifica son primos, que llegan hasta 10 a la 10 o un poquito más lejos, y tal es que la separación entre dos consecutivos sea menos que 2 por 10 a la 6. Entonces, si a uno le dan un número hasta 10 a la 10, uno puede decir, ya eso cae entre dos escalones. Entonces, en el escalón de abajo, la diferencia es menor que 2 por 10 a la 6, y esa diferencia, igual que aquí, se puede expresar como la suma de dos primos, por ser menor que 2 por 10 a la 6. Hasta donde estas personas habían verificado, u otras, habían verificado la conjetura. Entonces, uno puede decir, n menos escalón es igual a p1 más p2, por lo tanto, n es igual a escalón más p1 más p2. El escalón es siempre primo. Eso es lo que quiere decir una escalera de primos. Entonces, hasta allí, más o menos, con la tecnología o falta de tecnología de la época, se podía verificar. Eso prueba las cosas solo hasta 10 a la 10. No es una prueba en general. Lo difícil es probarlo para un número infinito de números. Algo que está fuera del alcance de cualquier tecnología imaginable, solo se puede hacer mediante el razonamiento, mediante una prueba. Así como Euclides probó que hay un número infinito de números primos. Bueno, ¿qué se hizo después? Hubo un gran avance a principios del siglo XX. Hardy Littlewood eran analistas de primer orden y eran especialistas de la teoría analítica de números. Ellos probaron que existe una constante C, tal que todo número impar mayor o igual que C se puede expresar como la suma de tres primos. Pero hay dos pequeños caveats. Hay dos pequeñas condiciones, o grandes condiciones. Una es que esto funciona solo para los enteros muy grandes, más allá de una constante C. y esto funciona no de manera incondicional, sino solo si se supone la hipótesis generalizada de Riemann, la cual ella misma era una conjetura, y es una conjetura, no está probada. Por lo tanto, no era un resultado final, era un resultado condicional. No se sabía aún la verdad de lo que querían probar. Fue una gran sorpresa para muchos, cuando, no mucho tiempo después, se probó el mismo resultado incondicionalmente. Vinogradoff probó que sin suponer ninguna hipótesis no probada, se podía mostrar que el teorema era cierto a partir de una cierta constante C. Entonces se sabía hasta una cierta constante C, dos millones, digamos, o diez a la diez, y se sabía a partir de una cierta constante C muy grande. Vamos a ver después qué tan grande. Hay aquí Hardy Littlewood y Vinogradoff. Vinogradoff, esa es una fotografía de más adelante, el 37 era más joven, pero allí era calvo. ¿Cuáles son las noticias? Las noticias es que lo he logrado probar incondicionalmente para todos los enteros. Entonces, la conjetura ternaria de Goldbach ya no es una conjetura, ahora es un teorema. Bueno, la binaria fuerte, debo decir, sigue fuera de nuestro alcance, no tengo la intención de tratar de probarla. Ya, he aquí algunos otros resultados, no tanto en la línea de lo que luego hice, pero que tienen que ser mencionados. Schneiderman mostró que todo número entero n puede ser expresado como la suma de K', donde K es una constante no especificada. Luego se especificó, fue especificada por otra gente, que al principio salía algo así como 10 millones, ah, limos creo, y luego eso fue mejorado. Y luego ya volviendo a la línea de razonamiento de Vinogradoff, Ramalé logró probar que todo número par es la suma de los más 6 primos y Tao probó hace poco, cuando yo estaba trabajando en el asunto, que todo número impar puede ser expresado como la suma de a los más 5 primos. También se sabe que Golbach ternario vale para todo entero impar, bajo la condición, otra vez, de la hipótesis generalizada de Riemann, la cual aún sigue sin probar. Y bueno, Schneiderman, Ramalé y Tao. Tao todavía está joven, pero no tan joven. ¿Qué cotas incondicionales se conocen? Incondicionales quiero decir sin suponer ninguna hipótesis no probada, como la hipótesis generalizada de Riemann. Como dije, se conocía, Vinogradoff lo logró probar para todo n, más allá de una constante c sumamente grande. ¿Qué tan grande? Bueno, si uno abre un libro de texto, versiones simplificadas de la prueba de Vinogradoff forman ahora parte del currículum de los estudios doctorales de cualquier persona que haga teoría analítica de números, que se entrene en teoría analítica de números. Y las pruebas que uno encuentra en los libros son a menudo inefectivas. Es decir, muestran que una constante c existe, pero la prueba no da la constante c y más aún, por la forma de la prueba no hay ninguna esperanza de modificar esas pruebas que se dan para que salga una constante c. La prueba original de Vinogrado, muy larga, era así. No me es completamente claro, pero sí me es claro que en versiones que Vinogradoff dio de su propia prueba, si la prueba era efectiva, es decir, en principio de la prueba se podía determinar alguna constante c. Vinogradoff no lo hizo él mismo, fue un proceso más bien engorroso. Eso lo hizo su antiguo estudiante y luego secretario, Borodskine, que logró determinar que la prueba de Vinogradoff podía hacerse de manera explícita, no solo efectiva, la constante puede ser determinada, sino explícita, la constante se determina, y Borodskine salió con un número sumamente grande. Imagínense, 3 a la 3 a la 15. Bueno, luego eso fue mejorado varias veces. En 89, Wang y Chen, Chen es un nombre muy común, pero en este caso es un matemático Chen muy famoso, Chen Jinggun, lograron bajarlo hasta 10 a la 43.000, y luego Liu y Wang, hace poco más de 10 años, lo bajaron hasta 10 a la 1.346 por 2. Bueno, para darles una idea, eso es bastante menor que los números de Borodskine, pero son números que van más allá de lo astronómico. ¿Qué cosa es un número astronómico? Digamos, el número de partículas subatómicas en el universo es más o menos, es el 80. El número de segundos desde el Big Bang es más o menos 10 a la 19, creo que no me equivoco. Entonces, es fácil ver que aunque todo el universo se volviera una computadora y corriera por el resto de la vida del universo, sería imposible llegar incluso a 10 a la 150, y 10 a la 1.346 ni de lejos. Bueno, entonces estaba claro que había que mejorar bastante las cosas. ¿Hasta dónde se puede llegar con la máquina? Bueno, con cálculos, con computadoras bastante potentes, y corriendo en paralelo, varios matemáticos han logrado, el récord actual para la conjetura par o fuerte, minaria o fuerte, es 4 por 10 a la 18. Se ha verificado que todo número par hasta 4 por 10 a la 18 es la suma de dos primos. De eso, construyendo una escalera de primos, como dije antes, uno puede probar, el récord actual es el que yo hice con el programador David Platt, se puede llegar a verificar hasta 8 por 10 a la 30. En verdad, pudimos haber corrido las cosas por más tiempo, no fue el cálculo mayor, fue algo que se hacía en una computadora paralela mediana en el sótano de la universidad. Se puede llegar a 10 a la 32, ya, pero ya desde el principio, era claro que iba a poder llegar a 10 a la 30 más o menos, o más lejos. Pero entonces, el problema es que hay un enorme vacío entre, digamos, 10 a la 30 y 2 por 10 a la 1346. Y los computadores quizás logran llegar en el futuro inmediato a 10 a la 32, pero no mucho más lejos. 10 a la 33, acuérdense, es 10 veces más grande que 10 a la 32. Entonces, llegar a 10 a la 33 implicaría ir a hacer cálculos más de 100 veces más grandes de los que hicimos. Y mil veces más grandes de los que hicimos no sería realista. Entonces, no vamos a llegar mucho más lejos de lo que llegamos. Y 10 a la 1346, como dije, aunque alguien se volviera dictador del universo y todos se volvieron una gran computadora, no se llegaría a 10 a la 150, ni a 10 a la 120, ni nada. Entonces, ahí uno está. No se va a resolver, estaba claro, que no se iba a resolver la conjetura mediante cálculos. Tenía que resolver la conjetura mejorando la parte matemática. Había que bajar ese 2 por 10 a la 1346 hasta más o menos 10 a la 30. Y lo que yo hice fue bajarlo hasta 10 a la 29. Podría bajarlo un poco más, pero como ya la verificación está hecha, hasta 8 por 10 a la 30 ni vale la pena. Bueno, ahora las cosas se ponen difíciles otra vez porque comenzaré a hablar de las ideas de Hardy Littlewood, del cálculo en la matemática y luego de cómo he logrado mejorar muchas partes del enfoque. ¿Qué cosas son las series de Fourier que muchos de ustedes deben haber visto? En la versión más simple se trata de un análisis de funciones periódicas. Uno tiene una función periódica, quiere decir una función que se repite. Digamos la función que alguna gente llama dientes de sierra, pero a mí me hace recordar a un cocodrilo. Algo así. Faltarían los otros dientes. Pero bueno. Resulta que toda función así, o casi toda función así, se puede expresar como una suma infinita de senos y cosenos. O si uno se quiere hacer interesante, un exponencial complejo. Porque cuando uno eleva un número como e a un número complejo, a uno le sale que esto es y seno de x más coseno de x. Esto también es Euler, por cierto. Creo que había otra gente, Vessel, si no me equivoco, que hizo la misma cosa, pero básicamente Euler. Entonces ahí uno tiene la función de serrucho y esa puede ser escrita, como dije, como una suma de cosenos o de exponenciales complejos. e de t en paréntesis es lo mismo que a la 2p y t. e y pi son los números que ustedes conocen. Pi es 3.14159, etc. Es 2.718281828, etc. La base de los logaritmos neperianos. Y bueno. ¿Qué le sale a uno? ¿Cómo le sale a uno esta serie misteriosa? ¿Cómo es que se determinan que los coeficientes deben ser esta cosa con pi ahí adentro? 1 sobre pi al cuadrado en el cuadrado. Bueno, hay una fórmula muy sencilla. Es la fórmula de inversión de Fourier. Uno puede expresar los coeficientes con una integral. En verdad se me olvidó un menos ahí. Pero bueno. Es casi como si la transformada y la transformada fuera la cuestión original. Por eso se le llama teorema de inversión. ¿No? Así como uno tiene una suma con el e paréntesis, aquí uno tiene una integral con el e paréntesis adentro. Ya. Uno puede también ir al revés. Así como aquí la función era periódica y las frecuencias eran enteras. Son las frecuencias que corresponden a n igual a 1, 2, 3 o 0, menos 1, etc. Uno también puede analizar una función sobre los enteros y la transformada le sale algo periódico. Es decir, algo que es una función así. X es el argumento y aquí sale f de x. Y es periódico porque f de x más 1 es f de x. Es decir, se repite. Lo repito, lo repito. Entonces decía, si uno tiene una función sobre los enteros, como las funciones que nos interesan, si estamos estudiando los números enteros, la transformada de Fourier va a ser, es decir, los coeficientes que expresan la función, va a ser una función periódica. Si tenemos una función en los enteros, la escribimos como una integral. Y f sombrero es lo que llamamos, estaba llamando la transformada. Son simplemente unos coeficientes que determinan a base de la función. Esta vez, la expresión es una integral y los coeficientes están dados por una serie. Allí, el primer menos no debe estar allí. Pero bueno. Mientras que antes era al revés. Ya, yo creo que es más sencillo explicar esto a través de la física. Estos son dos casos simples. De z a las funciones periódicas y las funciones periódicas a z, los enteros. Así lo explico. Uno tiene un dial. No, no es un dial. Es más bien como si uno sintoniza la radio. Si uno sintoniza la radio de manera analógica, ¿no? La radio de la antigua, no por internet. Uno está haciendo el análisis de Fourier más difícil que este. Uno está haciendo el análisis de Fourier de los reales a los reales. ¿Por qué? A uno le viene la señal mezclada, ¿verdad? De todas las estaciones. Y también un poco de ruido por allí. Todo viene a la antena. Y luego uno comienza a hacer análisis. Uno comienza a ver qué componente de esa señal mezclada está a una cierta frecuencia. Aquí. Hay ocho punto algo. Seis. Muy, muy mezclada. Pero con el radio uno analiza esa función mezclada como una suma o una integral de diversas frecuencias. Los alfa aquí son las frecuencias. ¿No? El alfa es la frecuencia. Y a uno le sale el componente f sombrero de alfa para alfa cerca a una frecuencia dada. Y ese es el análisis de Fourier, básicamente. La única diferencia es que aquí, como no tenemos una función sobre los reales, una función del tiempo, sino que tenemos una función de los enteros. Y los enteros son algo distrito o separado, no son algo continuo como el tiempo. Entonces la transformada no va a ser cualquier función real. Cualquier cosa, cualquier función de los alfa va a ser algo periódico. Y por eso dibujé la cosita, ¿no? El dial, la radio de un especialista de teoría de números no va de 88 a 110, va de 0 a 1. Y aquí está el 1 medio, aquí está el 1 tercio, 2 tercios, etc. ¿Y por qué estoy dibujando aquí como allá a los racionales con denominador pequeño? Donde la parte de abajo, como el 5 o el 2, sea pequeña. Porque esas son, si se quiere, las estaciones, como veremos. Es allí que viene la parte más interesante de la señal. Es allí que f sombrero de alfa es particularmente grande. Y allí, en las cercanías de esos racionales de pequeño denominador, es donde tendremos que prestar especial atención. Bueno, se le llama método de círculos por razones claras, es porque dibujé un círculo. ¿Por qué es que esto es útil para problemas aditivos, como el problema ternario de Goldbach? Es por lo siguiente, muchos de ustedes, bueno, yo soy exactamente lo suficientemente viejo para haber utilizado tablas de logaritmos de pequeño. Para algunos en audiencia, eso les puede parecer como los dinosaurios. Pero creo que muchos de ustedes sí utilizaron tablas de logaritmos. ¿Por qué es que las tablas de logaritmos son útiles, o eran útiles? Porque el logaritmo es una transformación que sirve para hacer multiplicaciones mediante la suma. Uno quiere multiplicar, pero mediante la tabla de logaritmos uno puede reducir esa operación a una suma. Porque el logaritmo de un producto es la suma de logaritmos. Igualmente, una transformada de Fourier, como una transformada de Laplace, que lo utiliza mucho la gente en ingeniería electrónica, o la transformada de Merlin, que veremos después. Todas esas transformadas tienen como parte de su utilidad, aparte de su importancia teórica, el hecho que transforman operaciones en otras operaciones más simples. En este caso, no se trata de la multiplicación de la suma, se trata de la convolución de la suma. Perdón, la multiplicación. ¿Qué cosa es la convolución? La convolución, o estrellita de dos funciones, se define como otra, es otra función, es la función que en el n, en el entero n, si se trata de funciones en los enteros, toma el valor dado por la suma, ¿no? Que también se puede escribir de manera siguiente. F estrellita, F2, en n, es una suma sobre todos los enteros, M1, M2, que sumen n. Y allí se suma F, M1, F2, M2. ¿Tengo mota o no tengo mota? Mientras llega la mota, hablemos de lo siguiente. ¿Qué pasa? Pasa que no es difícil probar que la transformada de Fourier, el sombrerito, de una convolución es el producto de las transformadas. Muy parecido a como el logaritmo del producto es la suma de los logaritmos. Ajá, gracias. Bueno, ¿y qué pasa con la doble convolución? Si uno hace esto dos veces, a uno le sale que la convolución de tres funciones, ahí debe haber F1, F2, F3. La convolución de tres funciones está dada por una suma que recorre todos los tri... todos, no los pares, sino si se quieren los triples, de enteros que sumen n. Y aquí se toma el producto F1, M1, F2, M2, F3, M3. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que esta función puede ser no nula, puede tomar un valor que no es cero, en n. Si y solo si existe alguna manera de expresar n, gracias, como la suma de tres números, M1, M2, M3, tales que estos tres valores sean todos no cero. Gracias, disculpen. Porque si alguno de ellos fuera cero, basta que alguno de ellos sea cero, y cero por cinco por siete es cero. Entonces, la única manera que esta función toma un valor que no es cero, es que existe una manera de escribir n como la suma de tres enteros, M1, M2, M3, en tales que los tres valores sean todos no cero. Y ya ven ahora ustedes la conexión con el problema ternario de Goldbach. Con el problema de averiguar si para todo impar n, hay una manera de escribir n como la suma de tres enteros, M1, M2, M3, todos ellos primos. Entonces, lo que tiene sentido es definir la función F1, F2, F3, de tal manera que sea no nula, solo si M es primo. Por lo tanto, si podemos mostrar que la función, la doble estrellita, es no nula en n, tiene que existir una manera de escribir n como la suma de tres primos. Porque en todos los otros enteros, M1, M2, M3, entonces las F se anulan. Ya, aparte de eso, no tiene bastante libertad en escoger F. Ese ya fue el enfoque de Hardy Littlewood. ¿Qué hicieron? Escogieron que las tres funciones F y F fueran iguales, F. Es una función F que definieron como cero cuando el número era compuesto. Y, de esta manera, logaritmo por exponencial cuando n es primo. X después lo escogeremos, no es muy distinto del número que queríamos expresar. Logaritmo está allí por razones técnicas, básicamente porque la densidad de los primos es inversamente proporcionada al logaritmo. Quiero decir, lo que se probó a fines del siglo XIX, el teorema de los números primos, es que, ya, el logaritmo base 10 de un número es muy aproximadamente el número de dígitos de un número. Cuando yo digo logaritmo, o cuando hoy en día se dice logaritmo, es lo que se escribía antes ln, ¿no? El logaritmo neperiano. Logaritmo base, ¿qué es parecido? El logaritmo base 10 por una cierta constante. Bueno, ¿por qué está el logaritmo allí? Porque se probó, fue uno de los grandes triunfos tempranos de la teoría en el líquido de números, que si uno cuenta cuántos primos hay hasta mil millones o hasta un billón, se puede dar una fórmula aproximada sin contar los primos hasta allí. El número de primos hasta n es aproximadamente n sobre el logaritmo de n. Es decir, es n sobre el logaritmo de n más un término de error que se puede probar, no es muy grande. Bueno, el logaritmo viene de allí. ¿La exponencial por qué está allí? Bueno, digamos nomás que es una elección muy sabia. Hablaremos de eso un poquito después. Pero algo importante es que es una función que va muy rápido a cero. E a la menos t va muy rápido a cero, pero nunca se anula completamente y es muy lisa. ¿No? Así. Por lisa quiero decir continua, diferenciable, diferenciable dos veces, tres veces, cuatro veces, cuando se desigiera. Todavía más pegada a cero. Así. Casi no se distingue de cero después de un ratito, pero es muy lisa. Ese es un caso interesante de una idea que se perdió, o que se perdió en la teoría de números. Harder y Littlewood eran analistas de primera categoría y ellos sabían muy bien que es sabio no terminar una suma bruscamente, sino que es muy bueno tener un peso liso. Por peso quiero decir una función así. Un peso que no tenga una truncación súbita. La cosa interesante es que bien, si bien los ingenieros, los físicos, eran conscientes de eso y siguieron siéndolo conscientes, eso es algo que se perdió a medias en la teoría de números. Minogradov, después, él utilizaba una suma finita, una truncación súbita. Recién en la última generación o en los últimos 30, 40 años, nos hemos vuelto conscientes que para muchos problemas es importante tener una truncación lisa. A mí me gusta dar el ejemplo de que es un poco de cómo los romanos tenían el concreto, pero en la Edad Media ya no había concreto. Y el concreto recién se redescubrió hace unos 150 años o 200 años o un poquito más. Igual las ideas se pierden en la teoría de números y luego se recuperan. Lamentablemente se pierden, afortunadamente se recuperan. Para darles una idea, si hay ingenieros en la audiencia, por ejemplo, han escuchado hablar del fenómeno de Gibbs. No, que si uno tiene una truncación súbita y uno saca la transformada de Fourier, a uno le sale en el análisis una basurita por allí. No, esa es la idea. Ya, lo que tenemos que hacer es mostrar, como decía, que si uno saca la doble convolución y uno la evalúa en un entero n, más grande que una constante moderada, como dice la 30, el valor es no nulo. Porque eso implica, como decía, que existen m1, m2, m3, en los cuales la función f es no nula, es decir, los números son primos. Y eso resolverá el problema. Pero, ¿qué pasa? Resulta que esa doble contribución, f'f'f', se puede expresar como cualquier función mediante su transformada, el sombrero, integral del sombrero, con el e allí. Y, como decíamos antes, el sombrero de la convolución es el producto de las convoluciones. En este caso, es siempre la misma función, entonces es el cubo de la transformada. Porque son f'f'f', 3f'. Nuestra tarea es, entonces, mostrar que esta última integral es positiva. Ya, ¿cuál es la estrategia básica del método del círculo? Ya presente es de Hardy, Littlewood, Divino Grado. Es que, como decía, f sombrerito alfa es especialmente grande cuando alfa está cerca de un racional a sobre q con q pequeño. La idea, entonces, es decir, cerca a estos racionales con pequeño denominador, como los que he dibujado, o 1 sobre 4, 1 sobre 5, 4 sobre 5. Ya, yo voy a fijarme, la señal se vuelve fuerte, f sombrero es fuerte, no solo en 1 sobre 5, 1 sobre 3, sino también en las cercanías. O en las cercanías del cero, especialmente. Entonces, a estos pequeños arcos los llamo arcos mayores. No porque sean grandes, en verdad son estrechos, pero van a dar la parte mayor o principal de la integral. Y eso los estimo. Estimar quiere decir dar una cota precisa por arriba o por abajo. Uno determina exactamente qué son, pero uno prueba que son menores que algo muy cercano y mayores que algo muy cercano también. Uno hace como un sándwich. Allí, el valor real tiene que estar ahí adentro. Algo bastante preciso. Y en el resto del círculo, ¿qué es lo que uno hace? No se sabe cómo dar una estimación precisa, pero sí se sabe dar una cota superior. Es decir, se muestra que fuera de esos pequeños arcos, la integral, perdón, la función es pequeña. A eso se les llama arcos menores. Uno tiene una estimación para la integral sobre los arcos mayores. Uno tiene una cota superior, es decir, un techo muy bajo para los arcos menores. Y la contribución de los arcos menores podría ser positiva o negativa o un número complejo. Pero con tal que le hayamos puesto un techo que sea más bajo que nuestro estimado inferior, ¿para qué tan grande es la integral sobre los arcos mayores? Estamos bien. La suma de la contribución principal de los arcos mayores más los arcos menores tiene que ser positiva. Así la contribución de los arcos menores sea negativa, la suma de algo grande y algo pequeño, positivo o negativo, tiene que ser positiva. Y esa es la idea. Una breve pausa comercial. Ya, como decíamos, tenemos que probar que la integral de 0 a 1 es positiva. Y lo lograremos probar cuando mostraremos que la estimación, sobre todo la cota inferior, que damos para la integral sobre los arcos mayores, M grande, es mayor que la cota superior, el techo, que damos para la integral sobre los arcos menores, M pequeño. Ya, ahora hablaré un poquito de, terminaré hablando de cuáles fueron las mejoras. Porque hasta ahora he hablado de cuál fue la estrategia, ya desde la época de Harder, Littlewood y Vinogrado. Entonces, parte de las mejoras vienen de los arcos mayores. No es la parte principal, es lo que hice este último año. El resto me llevó varios años. Pero en los arcos mayores, sí hay cosas interesantes que tuve que mejorar. Hablo de verificaciones finitas, hipotecionalizadas, ¿qué son estas cosas? Hay unas funciones que se llaman funciones de Dirichlet, que están definidas sobre el plano complejo. Como ustedes saben, los complejos se pueden dibujar, así como los números reales son puntos en la recta, los complejos se pueden dibujar como números en el plano. Ya, y uno tiene una función que la define aquí. Y toma valores, como toda función, y si toma el valor cero, se le llama, se dice que es un cero. Si aquí uno tiene un punto en el cual la función es cero, se dice que es un cero de la función L. Esas son Legión de Richlet y Riemann. Bueno, la hipótesis generalizada, ¿qué cosa es? Uno tiene los así llamados ceros no triviales. Uno sabe muy bien, no voy a definir la función porque es un poco complicada, pero uno tiene lo que se llama la banda crítica, donde pasan la mayor parte de las cosas interesantes. Allí están los así llamados ceros no triviales, son simplemente los ceros que están en la banda crítica. Pero no sabemos con certeza exactamente dónde están. Todo el mundo, desde Riemann, cree que están en fila india, así. Que todos están sobre la línea. Pero eso no lo sabemos, no está probado, es una conjetura. Que se utiliza como hipótesis. Pero no debemos, nosotros queremos probar el teorema de verdad. No queremos utilizar una hipótesis no probada. No tenemos el derecho de utilizar lo que es probablemente cierto, que todos los ceros caen en fila india. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos utilizar resultados parciales hacia esa conjetura. Uno que se utilizaba mucho son las regiones libres de ceros. Por definición, los ceros no triviales están en la banda. La región libres de ceros nos dice que podemos ajustar un poco la cintura. De tal manera que hay aquí una región, medio como si hubiéramos ajustado la cintura aquí. Y aquí queda la región prohibida. Y en la región prohibida no hay ceros. El problema es que la región prohibida es muy angosta y se vuelve más y más angosta. Entonces no nos dice tanto, no nos dice gran cosa si queremos probar las cosas para todos los enteros. La alternativa es la siguiente. Se puede hacer una verificación finita. Hoy en día se pueden hacer cálculos rigurosos mediante las computadoras, sin dejar lugar a duda. Pero todo cálculo tiene que ser finito. Jamás una computadora va a verificar algo para todos los enteros, para todos los primos, para todos los números complejos. En este caso, la computadora puede verificar hasta una cierta altura, un cierto Y. Digamos, aquí, más 10.000, menos 10.000. La computadora puede comenzar a trabajar y mostrar que todos los ceros hasta 10.000, desde menos 10.000, están en fila india. En verdad, eso lo hacía Riemann a la mano para la función L más simple. Y esa es una de las razones por las cuales hizo su conjetura. Podía tener esta evidencia plausible. Podía probar, podía calcular que hasta cierto punto era cierta. Y eso lo podemos utilizar. Podemos hacer un cálculo grande con los computadores hoy en día. Eso lo hizo Plat, el programador. Que muestra que, para un número finito de funciones L, hasta un cierto número finito, la conjetura de Riemann es cierta. Y eso lo podemos utilizar. Pero más allá de eso, no lo podemos utilizar porque es conjetura. La ventaja de este enfoque es que permite estimaciones sumamente precisas en los arcos mayores. La desventaja es que funciona solo para arcos mayores sumamente angostos. Y es un número fijo de arcos muy angostos. Por lo tanto, todo el resto del círculo tiene que ser arcos menores. Se define como arcos menores. Y por lo tanto, los métodos para los arcos menores tienen que ser sumamente potentes. Un periodista tuvo una metáfora muy bonita. Dijo que antes era queso Brouillère y ahora queso Münster, con agujeros más pequeños. Entonces, hay más queso. Y entonces, el método de los arcos menores tiene más queso que comer. Ya. Otra cosa en los arcos mayores es que yo dije que ese peso de Harder-Littlewood, la función e a la menos t, la exponencial, estaba muy bien escogida. Eran muy buenos analistas, pero no es óptima. Uno puede hacer algo mejor. Uno puede utilizar la gaussiana. La gaussiana es como una campana. Y si se centra en cero, se utiliza esta mitad. ¿Me entiendo la otra mitad? La gaussiana. ¿Por qué la gaussiana? ¿Y por qué no era evidente para Harder-Littlewood que la gaussiana o algo así podía ser mejor? Porque hay lo que se conoce como el principio de la incertidumbre. Que muchos de ustedes deben haber escuchado hablar a partir de la física. El principio de la física es simplemente... Bueno, es una aplicación del principio de la matemática. Lo que pasa es que en la física, desde la física cuántica, se sabe que las transformadas, las ondas, son muy importantes. Muchas cosas en la naturaleza se escriben así mediante transformadas de Fourier, digamos. Y así como en la física se sabe que uno no puede determinar la posición y la velocidad de una partícula de manera completamente exacta, en la matemática, el principio matemático que subyace a eso, es que una función, uno no puede tener una función que decrezca más rápido que exponencialmente, más rápido que e a la menos t, y cuya transformada de Fourier, no, cuya transformada de Mellin, algo como una transformada de Laplace, que es como una transformada de... Todas las transformadas se parecen, cuya transformada de Mellin decrezca más rápidamente que exponencialmente también. Y a nosotros nos gustaría que eso sea el caso. Entonces uno piensa, e a la menos t es óptima, porque es exponencial y su transformada también decrece de manera exponencial. Pero lo que uno puede hacer es tener una función como esa, que decrezca mucho más rápido que la exponencial, e a la menos t al cuadrado sobre 2, y cuya transformada decrezca todavía de manera exponencial. Solo una exponencial un poquito más lenta. El coeficiente ha cambiado un poco, tiene el pi sobre 4, no el pi sobre 2, pero eso es posible. Y bueno, lo que pasa también es que una de las razones por las cuales utilizar la exponencial, es que la transformada de la exponencial es una función muy conocida, la función gamma. Mientras que si uno tiene la gaussiana y uno la multiplica por una exponencial compleja, paréntesis como antes, a uno le sale que la transformada es una función que sí ha sido muy estudiada por los ingenieros y por los físicos, pero un poco menos en matemática pura. Y entonces lo extraño es que uno pensaría que los ingenieros siempre trabajan con constantes explícitas, pero no, si uno se va a los libros técnicos uno ve expresiones asintóticas, pero los términos de error no están acotados de manera completamente explícitas. Entonces yo me tuve que pasar mes y medio sacando cotas completamente explícitas para las funciones parabólicas cilíndricas en el plano complejo. En los reales ya se sabía, es algo muy utilizado en la física, las funciones de Witteter, pero en el caso de las funciones parabólicas cilíndricas, ahí están. Y este es un ejemplo de una aplicación de interés general, porque el enunciado en sí de la conjetura es literalmente un hito, una señal en una montaña donde se quiere llegar. Las aplicaciones son aplicaciones más bien de los métodos que tuve que mejorar para llegar allí, y la mayor parte de las aplicaciones son de la matemática pura o la teoría de números en sí. Pero este es el ejemplo de una aplicación de algo que puede ser de mucho interés para la gente de ingeniería o de física, y ellos sin duda mejorarán el estimado que yo mismo hice, sin ser de su especialidad. Pero bueno, vayámonos un poquito los arcos menores. Esa es la parte más difícil, eso es 100 páginas. Tendré que decir solo de manera muy somera de qué se trata. Tenemos esas sumas, recuerden, la transformada nos salía una integral, o expresábamos la función mediante una integral, pero los coeficientes eran dados por una suma. Y es una suma de este tipo, el logaritmo y el peso, que ahora es gaussiano, esta es una gaussiana. Y nos interesa ahora los que no están por las frecuencias grandes, los que están a frecuencias pequeñas, o más bien dicho, los que están a frecuencias con q grande, que son las frecuencias menos importantes, nos gusta acotar. Queremos mostrar que eso es pequeño, queremos darle un techo f. Y lo que yo hice fue darle un techo mucho mejor que los que existían antes, o los que se estaban construyendo en esa época también, como el de Tao, o también el de Ramaré. El de Ramaré, en verdad, es mejor asintóticamente, para valores sumamente grandes, pero su gran constante lo vuelve impráctico. Y bueno, miren aquí también el delta, el hecho que hay un delta allí ayuda. Eso quiere decir que si uno se aleja un poco del centro de un arco menor, si uno aquí tiene una frecuencia menor, digamos 3 a la 100, y uno se aleja un poco, la señal se vuelve todavía más débil. Lo cual, uno puede, en la radio pasa lo mismo, uno sintoniza, uno apenas encuentra una frecuencia débil, uno se aleja, se vuelve todavía más débil. Pero en este caso había que probarlo. Y, entonces, el error delta mejora la cota. Y eso es algo que permite tener, también, arcos mayores muy estrechos. Porque muestra que si uno está en un arco mayor, y uno se aleja de la frecuencia, la señal se vuelve más débil. Lo cual puede parecer intuitivamente claro, pero había que probarlo. Ya, ¿cuáles son algunas de las ideas principales? Los primos son muy difíciles de estudiar. Una gran idea del vinogrado fue reemplazar logaritmo de p por una identidad. Y esa prueba fue simplificada en los años 70, por Vaughn, y es como un gambito en el ajedrez. Uno sacrifica algo, en este caso no son peones, son factores de logaritmo. Y, luego, uno tiene mucha más flexibilidad para el resto de la prueba. El único problema es que aquí, porque los arcos mayores son, como decía, huecos muy estrechos en el queso, uno no puede permitirse perder factores de log. Uno los sacrifica al comienzo, y luego uno tiene que recuperarlos, uno tiene que eliminarlos. Y a veces se vuelven varios, y uno tiene que comenzar a matarlos por todas partes. Y también hay lo que se conoce como la gran criba. Y si habría una moraleja que dar, es que la gran criba, que es básicamente cuando uno toma la transformada y uno saca una muestra, eso tiene una conexión muy, muy estrecha con el método del círculo. Hay que verlos como las dos caras de la misma moneda. Esa no es la moneda, ese es el círculo. Y esos puntos en el muestreo. Y también es el hecho que hay que conseguir mejores cotas no solo para S de alfa, sino para toda la integral, la integral del cuadrado. Y allí otra vez la gran criba surge. Y, bueno, hablé de cómo era importante utilizar el peso gaussiano, pero en verdad lo que utilizo al final, resulta que para otros propósitos, otros pesos de otras formas son mejores, lo que se puede hacer es utilizar la gaussiana multiplicada por una función, lo que se llama de banda limitada. Los ingenieros utilizan también ese término, quiere decir que su transformada está contenida en un intervalo y fuera de él es cero. Eso es permitido, se puede hacer. Si uno consigue hacer las cosas para la gaussiana, uno las consigue hacer para la gaussiana por algo de banda limitada. Y para otras cosas, otras partes de la prueba, otros pesos son mejores. Y si hay una moraleja, es que una de las varias moralejas no es solo, como ya nosotros en nuestra generación sabemos y nos hemos acordado, que un peso liso es bueno, sino que distintos tipos de pesos, más o menos lisos, son necesarios o recomendables para distintas partes de una prueba y luego hay que coordinarlos. Y el resultado final, como decía, es que todo comienza a marchar muy bien a partir de 10 a la 29. O en verdad, podría comenzar, si alargara un poquito la prueba, comenzaría a marchar a partir de 10 a la 27, digamos. Pero ya no vale la pena, porque como dije, por computadora y el programador y yo ya lo habíamos verificado hasta 10 a la 30. 8 por 10 a la 30. Bueno, 88 veces más de lo que se necesitaba. Entonces ya está hecho. y así el teorema está listo y se acabó. Ah, sí, termine. Me gustaría dar un par de palabras a los chicos de las Olimpiadas o haremos ahora o después. está con nosotros también el viceministro Martín Vegas. Lo invito, por favor, a tomar su lugar acá, a saludar a Harold y a pasar al siguiente punto. ¿Quieres decir algo? ¿Luego? Bueno, entonces, tenemos, como había dicho antes de ir a la pausa, preguntas, felicitaciones desde el internet y si hubiera aquí de la sala alguna pregunta para Harold, todavía tiene un poquito de tiempo. Nos dice que va apurado porque hoy mismo tiene que viajar al Cusco. Obviamente no queremos que lo deje el avión, pero vamos a responder unas preguntas. y felicitaciones. Desde el internet, via streaming, Yasmany Maita dice, hola, felicitar a nuestro compatriota por haber logrado tal demostración histórica. Qué talento, qué conocimientos o áreas de la matemática utilizó para demostrar la conjetura de Golbach. ¿Qué decirle sobre este punto a un estudiante de secundaria? ¿Leo todas y luego das una respuesta o una por una? Ah, una por una. Y ahí está. Respuesta. ¿Qué decirle a un estudiante de secundaria sobre las matemáticas? ¿Cómo avanzar? Con certeza. Bueno, yo diría que lo mejor para un estudiante de secundaria es no tratar necesariamente de sacar las mejores notas del salón, sino comenzar a leer libros de universidad. Y también, a comenzar a resolver problemas. Por ejemplo, a veces, en algunos países, en la China, se exagera un poco la importancia de las competencias de matemáticas, pero yo creo que aquí hemos llegado a un muy buen nivel. El equipo de las olimpiadas ha salido primero de Sudamérica, segundo de Latinoamérica, veintitantos del mundo, lo cual es excelente, en las olimpiadas internacionales en Colombia. Unos muchachos de 18, 19 años. Los vi ahora viniendo de Francia al Perú, para ir en Colombia a dar una charla, a explicarles cómo era la prueba, y yo quisiera resaltar su logro. En cuanto a explicaciones de la prueba en sí, yo estoy tratando de ahora algo más o menos comprensible, y también he puesto algo en mi blog, que lo voy a poner en inglés y en castellano. Bien. Carlos, este la dice importante las apreciaciones de Harold Helbot. En la antigüedad, los cultivadores de la matemática fueron los árabes y los hindúes. Así es. Cuando en Europa había más superstición que matemática, los árabes y los hindúes seguían con la matemática, los árabes seguían con la gran tradición griega, y los hindúes habían llegado allí por su propia cuenta. Jorge dice, Harold, ¿cuán difícil fue lograr tan brillante hazaña? Tomó un montón de paciencia. Yasmany Maita dice, saludos desde Puno. Preguntarle ¿qué campo de la matemática utilizó para realizar la demostración? Sobre todo el análisis, es decir, el cálculo diferencial integral un poco más avanzado. La transformada de Fourier, otras cosas del análisis armónico. César Antonio Bancayán, felicitaciones a nuestro compatriota. Clara Marta Sandoval, buenos días. Sería bueno que nos dijera cuál sería el método adecuado para enseñar las matemáticas en cada nivel en el colegio. Bueno, hay gente más competente acerca de eso que yo. No tengo todas las respuestas acerca de la educación. Yo decía antes que lo importante es no solamente quedarse en libros muy buenos como el Valdor, libros de base, sino también creo que todo estudiante tiene el derecho de ver qué cosa es una prueba, qué cosa es el rigor matemático, qué cosas son las acciones. A ver, Medardo Delgado, desde Toulouse, Francia, dice, felicitaciones a Harold Andrés por brindarnos esa gran conferencia y la voluntad por darla en nuestro país. Otro, Perú, CPDE, muchas felicitaciones desde la campaña peruana por el derecho a la educación. CPDE. Heliposo, es un buen comienzo, al menos el gobierno le da la importancia a lo realizado por Harold, a la vez deben de trabajar de la mano con Concitec y el INPA para desarrollar un país de científicos material humano y que hay en el Perú. Ese es un saludo para el MINEDU. Luego, saludos de chimbote para Harold Helbot. Quisiéramos que la matemática se transmita a los peruanos de cualquier edad con métodos simples y didácticos como el que has demostrado en esta importante conferencia. Es un comentario. Otra felicitación, Álvaro, dice, un gran orgullo para todos los peruanos y sobre todo para aquellos que de una u otra manera tratamos de desarrollar la ciencia en nuestro país. Daniel Alberto Ipin, se dice, es bueno que los talentos peruanos construyamos ciencia aplicada. No olvidemos el tiempo de nuestros maestros peruanos como Federico Villarreal, Pedro Paulet, Encinas, Santiago Antunas de Mayolo, utilizamos a la ciencia, utilicemos a la ciencia para transformar el país. Recuerden que el viceministro Fernando Bolaños hizo alusión precisamente a estas inteligencias matemáticas al comenzar. Y Juan Lazo Macedo dice, felicitaciones Harold. Harold, pero dime, ¿qué tan importante fue recibir el estímulo de tu madre para hacer de los números algo tan apasionante para ti? Yo soy muy agradecido a ambos de mis padres. Mi padre me enseñó matemática, mi madre que es estadística por haberme incentivado, pero creo también que no es necesario tener padres matemáticos para ser matemáticos. No es tan necesario, pero es interesante que en casa haya esa disposición. Tengo mucha gratitud hacia ellos. Ajá. ¿Querías decir unas palabras? Lo que dije antes, simplemente quería alentar, quería felicitar a los muchachos de las limpiadas y quisiera simplemente alentar a que la gente se dé cuenta de lo que es la matemática. No solamente es el cálculo mental, no es una especie de atletismo mental, se trata de una tarea, se trata de algo que es parte de la cultura humana. Ajá. Se me olvidaba, ¿hay alguna pregunta en la sala? ¿O pasamos al siguiente punto de la agenda? Así creo que todos ganamos. Y yo les decía que no estamos solos en este salón, nos están viendo en el resto del Perú, en el mundo entero y nos siguen llegando mensajes. Abel dice, saludos desde Madrid a Harald Helpwood y a la sociedad matemática peruana. Lo mismo que a los chicos de las olimpiadas de matemáticas. Saludos a Edith Seir, al profesor Michel, así como al profesor César Carranza, que aquí veo enfrente. A ver, un mensajito más. Comentario de Freddy Palacios Loaiza. Por favor, háganle mi pregunta. Saludos a todos. Gracias por la charla. Mi pregunta sobre otro peruano que resolvió otra conjetura. ¿Qué sabe del doctor Carlos Gutiérrez Vidalón? Ayacuchano, peruano, ya fallecido, que también dio resolución a la conjetura de Marcus Yamabe. Ajá. Bien, bien. Pero vale, vale este interés que está renaciendo fuerte por las matemáticas y vamos a sostener desde el Ministerio de Educación. ¿No es cierto, Vice? Palabra del Viceministro. Palabra del Viceministro. Que habla poco, pero hace mucho, ¿ah? Hace mucho. Bueno, vamos a dar inicio entonces a las olimpiadas matemáticas de este año. Por favor, a los olímpicos, aquí adelante en una media luna, les ruego a Harold, al Viceministro, ponerse en medio de la media luna para terminar. Adelante, muchachos, los llamo, los tengo que llamar. A ver, las medallas de oro, Fernando Manrique Montañez, José García Azulca, Raúl Chávez Sarmiento. Alumnos que participaron en la Olimpiada dos mil trece, Ángel Napa Bernuy, Cristian Altamirano, Cristian Suyo, Álvaro Quesada, Miguel Cagya, Jesús Adíncula. Y si hay alguno otro, por favor, adelante. Liz, que venga Liz, por favor. Sí. 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 algo por la visibilidad de la matemática en Perú. Ya han logrado mucho al haber llegado aquí. Sí. Sí, 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 sí. 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 que se interesan por la matemática y que van a seguir estudiando. Bueno, entonces, el día de hoy, con la presencia de nuestro embajador y de los Olímpicos de Matemáticas, declaramos inauguradas las décimas Olimpiadas Matemáticas del Perú. Gracias. Olimpiadas, por favor, para la foto oficial. La presencia de las 3 y 40, pero quiere estar con tiempo. 3 y 40, 3 y 40, bueno. La pronta, ya lo sé. Pico y vino con la maleta, de mi hermano. A por la sexta hora. La última vez que nos vimos, ustedes se han comido el hombro que preparé. Allá, por allá, el doctor Carranza. Eso. ¿Por qué no quedaron tan convencidos? Sí. 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 Gracias. Muchas gracias a todos por estar con nosotros en esta fiesta matemática, en esta fiesta de premiación a Harald Herford como embajador de los aprendizajes del Ministerio de Educación. Un aplauso fuerte para finalizar. Gracias.